todo lo que está oculto es de ¿Qué quiere decir esto? Vamos a traer aquí el árbol de la Vamos a ver qué quiere decir Ok, entonces, dice así El amor, el temor a Dios y el amor a Dios está en el corazón es lo que está descubierto para nosotros y para nuestro espíritu ¿Quiere decir? Temor son las misbordas restrictivas, no hagas esto, no hagas esto por nuestro bien y amor son las misbordas positivas, haz esto, haz esto tratan al corazón de la persona su amor y su temor hacia Dios la rara de Isaac, eso es lo que está descubierto para todos son la Torah y las misbordas, están descubriendo a todos ahora, eso está aquí en el mundo de nosotros que es el malcóntico, esto es el malcóntico esto es la shesminá, la presencia divina aquí abajo, malcóntico, pero está la shesminá, la presencia divina arriba que es la shesminá eso, eso dice ahí las tres primeras de Biná quiere decir Keter, Kukimá y Biná dentro de Biná porque dentro de Biná está también un arbolito de esto por 10 por 10, 100 aquí dentro también hay un arbolito dentro de esto, aquí también hay Keter de Biná Keter y Biná esas tres que son los más difíciles de llegar eso es lo que se llama los secretos de la vida eso es lo que se llama lo que está construido, eso es para hacer nosotros podemos llegar hasta acá hasta el entendimiento poniendo pasión amor dedicación cariño ganas, amor temor en estudiar y conocer a Dios y lo que mejor hacerlo y transmitir a futuras naciones a través de la vida hasta ahí llegamos nosotros hasta ese punto si hacemos eso por el máximo llegamos al punto máximo y esto es las tres está para siempre lo que no dentro de la vida todo lo demás del árbol de la vida para abajo dentro de Biná ya es está a nuestro alcance que es que es que es es que es Gracias por ver el video.